El día empieza igual chicos vienen y van Siempre la misma historia de un solo Iván Yo no soy de aquellas que mueren por tu sonrisa Dele cosita, me quiero caer y a la luna golpe Porque ese es el chico y de tal Enamorado de ti, muero por ti Sé que no debería, pero por tu mirada Muero por ti, caigo por ti No puedo ocultarlo, creo que me enamoré de ti Ahora que me tienes, los gatos me aullarán Y eso sube ti y me hace soñar Pero aún no es de ser de aquellas que mueren por un simple olas Al verlo pasar, quien cree que no sé, en su mirada lo ves Y solo busca, mira, busca Enamorado de ti, muero por ti Sé que no debería, pero por tu sonrisa Muero por ti, solo por ti Ya no puedo evitarlo, ni ahora me enamoré Siento que estoy volando a otro mundo Tres en tus brazos donde seguro estoy De tropezar, pero esto es lo que sé Tu corazón yo algún día tendré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.